Música Volveré pa' mi llanura Ay Chubutierre no me gustó la ciudad Será porque allá nací Allá nací debajo de una enrama Viviendo al lado de mis padres De mi hermano y amistad Volveré pa' mi llanura O se lo veré No me pude acostumbrar Será porque allá nací Allá nací debajo de una enrama Viviendo al lado de mis padres De mi hermano y amistad Comiendo zapacho verde Se han cochao venta De vez en cuando parcaño Tira al anzuelo y pesca La cachamao palomenta Comente de preocupar Montar un caballo obrioso Y salir a sabanear A revisar los rebaños Hay una enrama lo gran Pendiente de los atajos Que hay garrapatas a zumbar Que no se charren los pobres Que en el ato hay por demás Después llegar a la casa Comer, descansar y cantar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tanto que le di la vuelta a tu Julio Bolilla No me pude acostumbrar Será porque allá crecí Allá crecí en mi plena libertad Y sentir mi acorralado Y sentir mi acorralado Me provocaba volar Tanto que le di la vuelta a papayopere No me pude acostumbrar Será porque allá crecí Allá crecí en mi plena libertad Y sentir mi acorralado Me provocaba volar Es que deseaba caer en medio de la maja En los lomos del caballo De alguna vaca ya En la orilla de la laguna Del estero la caña O en el techo de la casa Como bruja enamorada Pero esto llega hasta hoy Porque voy a aprovechar Al arpista y su conjunto Que me vayan a tocar El regreso a mi llano Que lo voy a celebrar Con mujeres campesinas Aguardiente y carne asada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.